Bueno, en este bloque vamos a entrevistar a la senadora del Distrito Nacional por el PRM, Farideh Raful, que es también miembro de la Comisión Especial del Senado, que antes de ayer se abocaba a la aprobación del proyecto de Código Penal que hemos estado comentando últimamente y también una de las dos votaciones en contra de la aprobación de ese proyecto en esa comisión especial. La otra fue de Antonio Taveras. Muchas gracias, senadora Raful, por estar con nosotros tan temprano en la mañana. Para mí es un honor a las órdenes aquí con ustedes, como siempre. Bueno, la primera pregunta, porque hay muchos temas en los que queremos entrar en detalle sobre el Código Penal. Pero lo primero es, en vista de todos los tollos que han salido alrededor del UCI, y ahorita hablamos de varios de ellos, ¿realmente se va a aprobar ese código al vapor como evidentemente existe la intención en muchos legisladores? Bueno, don Uchi, yo entiendo que materialmente no hay tiempo. De hecho, nuestra posición dentro de la Comisión Especial que estaba estudiando el Código Penal era precisamente por eso, de que requeríamos, independientemente de las observaciones que tenemos al proyecto de Código Penal que llegó de la Cámara de Diputados después de un año, la Cámara de Diputados haberlo trabajado, nos parecía hasta de cierto modo irresponsable o cuesta arriba, que en menos de un mes nosotros recibiéramos a sectores importantes de la sociedad dominicana, no acogiéramos ni pudiéramos discernir las propuestas y sugerencias porque la Comisión aprobó que se aprobara tal cual habría llegado de la Cámara, lo cual viola también en principio lo que es el principio de lo que debe ser un Congreso bicameral, donde un proyecto sale de una de las Cámaras y el otro tiene que estudiarlo, observarlo, para robustecer ese proyecto, ¿no? Porque las leyes no son perfectas, pero sí son perfectibles y lo que se trata en un Congreso bicameral es precisamente eso. Nosotros dijimos y planteamos, señores, como materialmente no hay tiempo para asumir las observaciones, para nosotros como comisionados y los demás senadores que no están en la Comisión hacer las propuestas específicas, necesitamos más tiempo. Y le voy a explicar por qué. Porque la legislatura inicia el 16 de agosto. No pasa nada con reintroducir el proyecto que llegó de la Cámara de Diputados el próximo 16 de agosto y agotar el tiempo correcto para su estudio. Ahora mismo, hoy es día 4 de agosto, 4 de agosto, hoy es miércoles. Dentro de 12 días hay legislatura. Dentro de 12 días perime esta legislatura. Entonces, ¿qué pasa? Ya esa comisión acordó por cinco miembros rendir un informe al pleno. En estos momentos el presidente de la comisión está quejado de coronavirus, lo cual lo indispone para estar en el Senado de la República y poder firmar el informe que tiene que firmar. También está ausente del país el senador Dionís Sánchez, que votó de manera virtual en la última sesión que se realizó. Eso está siendo objetado. Está siendo objetado porque los reglamentos del Senado no estipulan que haya una votación virtual. No lo prohíbe, pero tampoco lo estipula. Eso tiene que darse en una situación de excepcionalidad que habría que analizar internamente. Mientras tanto, el senador Dionís Sánchez está fuera del país, que debería firmar el informe también dentro del Senado para tener las cinco firmas y presentarlo al pleno. Bueno, nosotros como Senado de la República mañana tendremos sesión. Y con esta ausencia de estos dos senadores, de los cinco, pues entonces probablemente el informe tampoco esté listo para mañana porque no están presentes. Salvo que el senador Zorrilla se mejore, al cual deseamos pronta mejoría, y el senador Dionís Sánchez llegue al país antes de mañana y puedan presentar el informe al pleno. Pero esto no tiene ningún tipo de certeza. ¿Cuál es la otra opción que nos queda? Que ellos firmen para la próxima semana y el Senado convoque una sesión la próxima semana, martes o miércoles, a sabiendas de que el código va a perimir si no se aprueba antes del domingo. Entonces, fíjense los tiempos. Si el Senado convoca martes o miércoles, para el conocimiento, lo primero es que hay que leer los 412 artículos en medio de la sesión. Y que no solamente eso, que a medida que se vayan leyendo los artículos, en el hemiciclo, en el pleno que es soberano, todos los senadores o senadoras formen parte o no de la comisión especial que tengan sugerencias de modificación, van a someterle al pleno. Y eso se va a someter a debate. Y será aprobado o rechazada cada una de esas modificaciones. Una sola modificación que se haga en el pleno, si se hace, enviaría el código a la Cámara de Diputados nuevamente. Que tendría todo eso que ocurrir en menos de una semana para poder hacer posible que este código con modificaciones o no, tanto en la Cámara como en el Senado, se apruebe antes del domingo. O sea, por eso decíamos, materialmente es imposible abocarse a una aprobación sin previo estudio pormenorizado de cada una de las cosas que establece esta pieza legislativa, que pone en riesgo la tutela de derechos fundamentales porque cuando hablamos de un código penal hay que hablar de un código que establece nuevos tipos penales para crímenes, para delitos, para ilícitos que pone en riesgo la libertad personal del individuo. Y eso no amerita de que si yo me robé esto me caben tantos años. No. ¿Cuáles son los criterios que utiliza la justicia para determinar si usted se robó eso? ¿Cuáles son las atenuantes que tendría en el caso de que usted cometa un delito? ¿Cómo va a ser valorado? Porque esas son las herramientas que le dan a la justicia dominicana, al ministerio público, todos los elementos de juicio para tratar de ser lo más objetivos posible al momento de arbitrar derechos. Y eso es lo que hace un código penal, por eso es tan delicado. Al igual que con el proyecto del código penal y con el Congreso hay mucho que tratar y poco tiempo, pero te quería preguntar si te parece probable que se apresuren en tratar de aprobar en esta legislatura el código penal o si te parece que en efecto van a dejarlo para la próxima legislatura. El ánimo dentro del Congreso Nacional en este momento y hablo sobre todo por el bloque del Partido Revolucionario Moderno al cual represento es que bajo el entendimiento de todo lo que implicaría aprobarlo de esta manera pues se prorrogue para poder ser reintroducido a partir del 16 de agosto. Ese es el ánimo que existe dentro del bloque o la mayor parte del bloque del Partido Revolucionario Moderno y ayer consultando con algunos de los colegas en medio de la sesión que tuvimos, vi que también era el ánimo de muchos de ellos que quieren participar y aportar en este proyecto de código. Y con el voto del PRM basta. Ya veremos lo que ocurre en los próximos días. Con el voto del PRM basta, perdón. ¿Basta para aprobar que se prorrogue el conocimiento del código penal en el hemiciclo? ¿O necesitan aliarse, o necesitan el apoyo de otra fuerza política para aprobar ese nuevo paso, digamos? Lo que pasa es que como bloque de la mayoría estamos de acuerdo. Hay dos o tres personas que entienden que no, que debe haber código porque se puede modificar en el camino. Entonces no estamos en los 18 senadores totalmente contesten con esa propuesta, pero sí hay senadores de la oposición política que sí están de acuerdo y que entienden y quieren participar. O sea que yo entiendo a nivel personal que por la correlación de fuerzas que hay ahora mismo en el Senado de la República, el proyecto de código, que sí puede ser conocido a través de una sesión la semana que viene, tendría que analizarse más profundamente y que estaríamos de acuerdo la mayoría de los legisladores de que se hiciera después del licenciado. Paride, no voy a repetir todo lo que dije hace un ratito porque nos tomaría mucho tiempo, pero hemos visto que entre los detalles, ya quedó muy lejos el asunto de las tres causales en el sentido de que no es lo único, que hay muchos temas más cuestionables, cosas que tienden a maniatar a la justicia. Ahora que hay un ministerio público que está persiguiendo y está sometiendo y está trancando, entonces da la impresión por una cantidad de detalles que lo que quiere es revertir eso, que entonces ese ministerio público independiente no pueda investigar ni someter a la justicia. ¿Tienes la misma percepción? ¿Se saldrán con la suya? No, yo pienso que no, que si ahora cuando se abra el debate, que yo espero que se abre, que no se apruebe así, tal cual, no solamente ese elemento, eso es uno de los elementos. Los tipos penales que tenemos también, don Gucci, por ejemplo, en el delito de difamación y injuria, por ejemplo, nosotros tenemos ya normas que establecen algunas sanciones con ese tema, la ley 6132, otras leyes que aquí en este nuevo código establecen otro tipo penal. Entonces, desde el punto de vista procedimental, cuando usted vaya a ejercer su derecho en una demanda por difamación y injuria, puede encontrarse algún tipo de, desde el punto de vista procedimental, algún tipo de inconveniente en determinar si es acción privada o acción pública porque no se han armonizado las legislaciones que ya contemplan este tipo penal. Eso es uno de los casos. El caso, por ejemplo, del artículo 14 del código penal que exime de responsabilidad penal a los partidos políticos. Óyeme eso. Eso no puede ser. Los partidos políticos son instituciones que manejan recursos del pueblo dominicano. Exacto. Y que pueden ser pasivos de recibir dinero de lavado de activos y tendrán que ser investigados y eso incurre también en que tengan una responsabilidad penal, que ahora mismo el proyecto no contempla, que tenemos que discutir y con la que estamos de acuerdo de que sea sacado del proyecto en este momento y que ya ha comenzado incluso a desmontarse en algunos países. En España mismo se ha desmontado esa exención que tenían los partidos políticos de la responsabilidad penal. Estamos hablando de los delitos por corrupción también que usted mencionaba, los tiempos, las sanciones. Estamos hablando también de la desprotección que hay para el caso de niñas, niños y adolescentes. Y qué bueno que usted menciona el tema de las tres causales porque sí es un tema fundamental, porque hay derechos fundamentales. Pero lamentablemente toda esta discusión y toda la mayor parte de las personas que vimos dentro de la Comisión Especial se circunscribían al tema de las tres causales y al tema del artículo 187, que es totalmente válido. Yo estoy personalmente de acuerdo y comprometida con las tres causales de toda mi vida. Eso no va a cambiar. Pero yo tengo que debatirlo dentro de la Comisión. Si el Código se aprueba de esta manera no habrá espacio a ese debate. Y sin debate no hay una construcción democrática de las ideas. Entonces, negarnos ese derecho para esos temas que tengan más garras desde el punto de vista de que la persecución del delito pueda ser efectivo con sanciones claras, con tipos penales claros, que no estén sujetos a arbitrariedades para la aplicación del derecho, ni por parte del Ministerio Público ni por parte del Poder Judicial, que tienen que participar en la discusión, que no ha participado ni la Suprema y el Ministerio Público, hago este paréntesis, participó a principios de semana y no se le tomó en cuenta. La Procuradora envió sus observaciones y no se va a discutir, aparentemente. Y tengo entendido que el Presidente de la Suprema quiere también hacer su sugerencia. Claro. Y tampoco. Es decir, estamos hablando de la legislación básica de la aplicación de justicia y no quieren oír ni a la Procuradora ni al Presidente de la Suprema. No solo que quiere el Presidente, no solo que, vamos a decir, que el Presidente de la Suprema quiere, no solo que quiera que en procedimiento corresponde, que se le escuche a las instancias que tienen que ver con trabajar la norma en cuestión, que en este caso es el Código Penal y por tanto es evidente que el Presidente del Poder Judicial, porque no es en su calidad de Presidente de la Suprema, es en su calidad de Presidente del Poder Judicial, se le escuche para una ley que se va a conocer en los tribunales. Pero no solamente que se le escuche, por eso yo hago mucho énfasis en esto, no es que se le escuche. Yo decía, a veces la gente no tiene mucha fe en los procesos porque le dicen, ah no, me van a escuchar y no me van a hacer caso. Bueno, ahí se es el problema, es que cada una de esas propuestas, la Comisión tiene que verlas, discutirlas, discernirlas, saber si van a votar a favor o en contra, justificar por qué no se asumieron. Algunos de estos partidos, uno no asume todas las observaciones de todos los sectores, uno discute y el criterio del legislador al final se impone, pero hay que discernir y ese es el gran trabajo de los legisladores. Cuando hablamos de legislar no es solamente promover proyectos personales, sino en ese marco de discusión poder estudiar los proyectos, hacer propuestas y discernir las observaciones que llegan de todas las instancias que tienen que ver con la aplicación de cada una de las normas que aprobamos. Si una cosa parece estarse evidenciando es el hecho de que hay gente que ante la efectividad del Ministerio Público y la persecución judicial que hay ahora, parece que tienen hechas y quieren ponerse a salvo aprobando un código bajo el cual no puedan perseguir la corrupción, entre otras cosas. Bueno, gracias Faride, ya está claro que es difícil que eso se pueda aprobar a la cañona de hoy para mañana. Ya veremos en la próxima legislatura. Gracias Faride y gracias a ustedes amigos que cada día nos acompañan. Mañana los esperamos a las seis aquí en el día. Que tengan un feliz día. Feliz día.